Pues, dominicalmente hablándoles y saludándoles por cortesía de vista clara el colirio que sí quita el rojo del ojo y la anivio perdura, para ponerles al tanto de Juegos Olímpicos. En primer lugar, les digo que me disfruté en la jornada de sábado, sobre todo con el seguimiento a finales de la natación, en la que se observó, por ejemplo, que Kevin Ledecky, la ondina fantástica de Estados Unidos, se colocó la undécima medalla, pero esta fue de bronce, porque la señorita Titmus se convirtió en la primera nadadora en obtener títulos olímpicos consecutivos desde que una colega suya lo había logrado en años 24 y 28 del siglo pasado. Se pasó un siglo para que ella llegara, ella lo consiguió en Tokio 2021 y ahora en 2024. También a mí me entusiasma eso, desde el 86 en que me mandaron ahí a la piscina de Vistahermosa, le agarré ritmo a eso de la natación y me encanta ver finales cerradas, así fue la de 4 por 100 de las damas y la de los caballeros también con lo que se cerró el programa olímpico sabatino. Pero dentro de lo que ha sido Guatemala, pues Jacqueline Solís fue vencida por Ipón y movilizada por la contrincante, en este caso sudafricana, Winobu, y con un 10-1 global para tener debut y despedida. Ya no pudo seguir combatiendo en su grupo. Luego Kevin Cordón fue lapidado 21-8 en el primer set, peleó el segundo y lo perdió 22-20, pero sobre todo quedó lesionado. Y ahora la incógnita a despejar es si va o no a poder participar mañana contra el número 3 del mundo, por una rotura de tetón en el codo de su brazo izquierdo, que es un brazo hábil y otro es para el equilibrio, etc. Y también, siempre por cortesía, vista claro el colirio que se quita el rojo del ojo y del anillo perdura, cierro esto diciéndoles que al momento son 18 puntos los que tiene Estados Unidos sobre Serbia, con 86-68 en su debut dentro del grupo C, donde ya Sudán del Sur venció a Puerto Rico por 90-79. Así que ese es el Dream Team versión 20-24. A nivel de selección, como lo dice el titular, vamos a arrancar con José Pablo, que él vio todo el partido, se disfrutó todo el partido entre Guatemala y Salvador, y voy a cerrar después platicándoles del efecto de Sub-20, aparte de lo que el propio José Pablo sobre ese tema de los pupilos de Marvin Cabrera les puedo decir. Así que, buen domingo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos, una vez más aquí en Contacto Deportivo. Guatemala enfrentó al Salvador en un partido tal vez poco interesante, le diría yo, casi irrelevante, le diría yo, que es el término correcto o adecuado. No había nada en juego más que dinero, únicamente, porque obviamente... ¿Para dos federaciones? Sí, generaba, ¿verdad? Una cierta expectativa. Perdón, y aparte de los jugadores que por acumulatorio y demás cobran. Ah, sí, seguro. Entonces, pues ahí por plata, digamos, se dio ese partido. Tampoco estaba el estadio a reventar, le diría yo que no. Un vacío potencialmente, un 40-30% de la capacidad de ocupación. Es lo que yo estimo, calculo. Por ejemplo, el gradería de arriba del segundo nivel del estado, totalmente vacío, ¿verdad? Y el primero no se llenó en su totalidad. Entonces, ahí usted saca conclusiones. Lo cierto es que, pues bueno, Guatemala jugó, Guatemala perdió 1-0. Pudo haber sido más amplio, porque me parece que le anulan o le invalidan un gol legítimo al Salvador, que viene de un balón parado, de un tiro esquina por la banda de la izquierda. Y en este caso, esto no aumentó el marcador, a pesar que sí ingresó el balón. Y ya terminando el partido, pues el Salvador logra conseguir, en este caso, el único gol del encuentro, que es el que le da la victoria 1-0. Guatemala lo que preocupa es de que no jugaba absolutamente nada. Les quema mucho el balón. No hubo una idea de juego. Pero jugaron mucho para atrás por momentos. Me da tristeza, a la vez rabia o impotencia, el ver que no pueden hacer más de tres pasos consecutivos, de que les cueste mucho jugar adelante, de que no llega el balón, en este caso, al hombre en punta, al delantero. No hay finalizaciones de jugada. Así no vamos a llegar a ningún lado. O sea, les soy muy honesto. No veo por dónde Guatemala pueda cambiar. Si bien es cierto que este es un equipo alternativo, pero, en teoría, con todo y que es un equipo alternativo, Guatemala debería mostrar algo, porque está jugando contra una selección que no es potencia y que tampoco estaba jugando con sus titulares. Entonces, yo le digo que estuviéramos jugando contra México o algo así, uno podría decir que es mucha la diferencia, ¿verdad? Y Guatemala apenas se tiene para un equipo alternativo, pero está jugando con el Salvador, que no es mejor que nosotros, hay que decirlo abiertamente, y no es demeritarlos ni nada, sino es la realidad. No es mejor el Salvador que nosotros futbolísticamente, pero Guatemala jugó muy mal. O sea, Guatemala no mostró absolutamente nada, y preocupa de cara a la Nation League, en donde tendrá que cambiar muchísimo. Tendría que ser otra versión, aunque si bien es cierto íbamos a ver verdaderamente ya al equipo titular, pero no veo para Luis Fernando Atena cuál puede ser la opción, ¿verdad? Con lo que vimos ayer, me parece que no muestra mucho, no promete mucho, y por eso ahora entiendo aún más el por qué quieren nacionalizar al Checa Hernández y a Corena, porque definitivamente de lo que más carece esta selección es de materia privada. Y en la brevedad, porque va para Grecia, ¿qué le viste a él Mercatosa, que incluso ya ha sido titular con el grupo más habitual de Tena? Yo le diría que es muy poco, o sea, realmente de lo rescatable podría ser, pero nada importante, nada significativo, nada que yo le diga fue impresionante, se notó la diferencia o lo posible, no, me parece que fue uno más, le diría yo, de una selección que no tenía mayor rumbo, ni idea de lo que quería ser, y que tampoco tenía ambición. Ojo, yo pensé en mi análisis previo del partido que al no ser ninguno de ellos titulares, pues iban a quererse comer la cancha y mostrarle a Luis Fernando Atena condiciones, calidad, capacidad para ganar una titularidad. Eso no lo vi. O sea, yo no vi una Guatemala guerrida, este partido era para ser descarado, para ser atrevido, y eso fue justamente lo que menos se vio. Bueno, ahora cerramos con un tema de las 20, ahí están duelos México-Costa Rica, bien atentivo, México fue primero por tener mejor comportamiento, porque se pató en todo con Panamá, la diferencia de goles, el número de goles anotados, etc. Está también un duelo Panamá-Canadá, que es un muy buen partido también, y está el otro que es el de Honduras contra la formación de Cuba. Melú se cantó así en el camino de un expedito para ser uno de los mundialistas, lo otro es más errado. Y lo nuestro, que luego de sorprender, se los digo, yo, como la apunté en radio, observé, para seguir la huella del partido, por lo menos a través de celular, que en el minuto 20 iban 2-0, después ya desmenuzando el detalle y todo al detalle de la cuestión, resultó un 5-1, por encima, creo, de cualquier expectativa, un triplete de Orger Escobar, también Evans, Dwight Evans, apareció allí con una anotación, y como ya le dieron más tiempo, también con su número 20, un puro pescadito, en el caso, bueno, pescado, un pescadito es en chiquito, de Carlos Humberto, en este caso, Mario Návila Jr., el 5-1, y ahora, por ser segundo, mejor tercero, nos tocará el martes en la tarde, contra el mejor de todos, en este caso, Estados Unidos, que ya fue nuestro rival, hace 13 años, 13 años, y al que se le sacó jugando acá, con aquel gol de Henry López, ahora, ellos son tricampeones de CONCACAF, y nosotros, con la que o de, el objetivo de ir a un segundo mundial consecutivo, y tercero general, vamos a ver, qué argumentos logra presentar Marvin Cabrera, para contrarrestar a Estados Unidos, y tratar de eliminarlo, en una fórmula es, aquello de mucho orden, y llevar el partido hasta penales, y tratar de ser ahí más certero, esa es la incógnita que se va a despejar, el próximo martes, entre los gringos, y los chapines, pero ya vamos a hablar, porque vamos a tener el lunes, antes y demás, para comunicarnos con ustedes, para ver, qué, sensaciones se captan desde México, respecto a esas posibilidades, en vivos, para el partido crucial, para los ocho sobrevivientes, los cuatro que ganan los partidos, aunque sean penales, serán, los mundialistas, para Chile 2025, así que, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!